Hola, mi nombre es Camilo Ramírez Nates y soy el director de la línea de proyectos de grado llamada Salud e Interacción. En esta línea nos enfocamos en diseñar experiencias de uso pensando más en el propósito que en el producto. De esta forma, los tres ejes temáticos principales de la línea son, en primer lugar, el eje de experiencia de usuario, con el cual buscamos entender a profundidad las necesidades y deseos de las personas. En segundo lugar, está el eje de salud, con el cual desde la prevención buscamos evitar problemas a mediano y largo plazo y desde la calidad de vida buscamos diseñar productos enfocados a crear bienestar y confort. Finalmente, el eje de diseño e interacción, con el cual buscamos optimizar la comunicación entre el usuario y el producto para diseñar mejores experiencias de uso. Todo esto lo hacemos utilizando metodologías de diseño centrado en el usuario, con el fin de crear experiencias más empáticas, amigables e intuitivas. De esta forma, durante todo el proceso, los estudiantes realizan el planteamiento de su proyecto, diseñan actividades y materiales de investigación de usuario, realizan sesiones de co-creación con herramientas generativas, utilizan estrategias de análisis y síntesis de información, desarrollan conceptos de diseño y los evalúan objetivamente para determinar la mejor opción. Realizan procesos iterativos de prototipado rápido y testeo con el fin de evaluar y mejorar la propuesta de diseño paulatinamente. Finalmente, realizan la comunicación del proyecto a través de infografías, prototipos y videoconceptos. Los dejo entonces con los proyectos de este semestre y espero que sean de su agrado. Recuerden que nos pueden seguir en Numeral Salón Académico 2020 y en nuestras redes sociales. Hola, ¿has tenido la sensación de cerrar los ojos por unos segundos de forma involuntaria y sentirte un poco somnolento? Bueno, a la final no es nada grave, simplemente después del cabeceo nos reactivamos y listo. Sin embargo, esto no causa el mismo efecto a 80 km por hora en las vías. El microsueño es uno de los efectos que más accidentes y muertes ha causado a lo largo de las carreteras y este afecta en especial a un usuario, los motociclistas de mototurismo, ya que ellos se acostumbran a viajar largas distancias en sus vehículos especializados expuestos a muchos factores. A partir de este suceso nace este proyecto con el fin de diseñar una solución que nos ayude a salvar vidas. A través de procesos de investigación, ideación, diseño, prototipado y comprobaciones surge RUBI. Un dispositivo de prevención de microseños en motociclistas de mototurismo, el cual cumple con los requerimientos de portabilidad e interacción adaptándose al estilo del mototurista. Se compone por un regulador de rutina y un producto wearable, un lector de señales fisiológicas. El wearable es dependiente del regulador para su carga, contando con un espacio de alojamiento en el dispositivo y se encuentran conectados para su funcionamiento y el paso constante de información. El wearable cuenta con una banda adaptable para su uso, la cual se ajusta por adaptadores de encaje. Se diseñó el adaptador para la sujeción al manubrio, el cual se ensambla el regulador por medio de un carril y encaje fijo ubicado en la parte posterior del regulador. El dispositivo cuenta con su puerto para la conexión del cable que va conectado directamente a la batería de la moto para su óptimo funcionamiento y constante carga. Cada uno de los dispositivos cuenta con el espacio requerido para albergar el paquete tecnológico con los componentes necesarios para el funcionamiento de estos. El empaque se diseñó especialmente para su comercialización y distribución. Este se compone por un primer nivel en el cual se encuentra el regulador de rutina con el producto wearable en su espacio de alojamiento. En el segundo nivel se encuentra el adaptador de sujeción, dos metros de cable para la conexión a la moto y la banda del wearable para que el usuario lo pueda portar. De esta forma los usuarios lo podrán adquirir en tiendas. Al encender el vehículo, el regulador de rutina se enciende inmediatamente. El usuario saca el wearable de su espacio y le adapta la banda para su uso y adaptarlo a su muñeca. Seguido de esto se activa la conexión bluetooth. De aquí se conectan los dispositivos, ya sea el intercomunicador o los audífonos inalámbricos para recibir las señales auditivas. Estos determinados a elección del usuario. Una vez estos configurados y conectados al dispositivo, el usuario se pone sus elementos de protección y se encuentra dispuesto para iniciar el viaje. Una vez listo el usuario, este inicia su recorrido y se activa el conteo reflejado en las pantallas del regulador. El motociclista emprende su viaje y al completar las dos horas conduciendo, Roby le indicará por una señal visual y auditiva el momento de hacer una pausa e indica la actividad a realizar. Actividad de turismo. Es la actividad esencial del mototurismo. Se identifica a través de la carretera y el recorrido ciertos puntos de interés a conocer por el usuario. Su duración es de 25 minutos. El motociclista continúa su viaje y en las siguientes dos horas se le brindará la siguiente acción a realizar. Hidratación. Es importante para mantener un estado óptimo de salud debido a las condiciones a las que se expone el usuario durante su viaje. Esta actividad es fundamental para el cuerpo. Si el usuario lo requiere, realizará distintas actividades en este tiempo. Su duración es de 15 minutos. El usuario continúa su viaje con el fin de llegar a su destino. A las siguientes dos horas se brindará la siguiente actividad. Alimentación. Esta actividad brindará puntos de parada por carretera para que el usuario pueda alimentarse y aportar energía al cuerpo. Su duración es de 30 minutos. Al continuar el viaje puede que el usuario entre en un estado de somnolencia identificado por el monitoreo de frecuencia cardíaca de Wearable. De esta forma se brindará una alerta de forma auditiva y visual y a través de vibración por el dispositivo Wearable. El usuario realizará una parada obligatoria y el dispositivo le brindará la siguiente actividad a realizar. Estiramiento. En esta actividad el cuerpo se reactiva para cambiar de la posición monótona en la que el usuario se encuentra, activando los músculos y ganando energía para continuar su viaje. Su duración es de 20 minutos. De esta forma el usuario mantendrá un viaje seguro a partir de la interacción y las actividades con los dispositivos. Rovi, tu mejor aliada en la vida. Hola, mi nombre es Katerin Gustomante y hoy quiero contarles acerca de qué trata mi proyecto. Pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Sabían que el casco es el implemento de seguridad más importante para los usuarios de motociclismo a la hora de transitar en sus vehículos? Si su respuesta fue sí, es correcto. Actualmente tengo un emprendimiento familiar frente al cuidado y mantenimiento de cascos para motociclistas. Este servicio está ubicado en la fase de postventa del implemento. Y es aquí donde pude evidenciar una problemática actual que vivimos en nuestro contexto. Y es que los usuarios de motociclismo no tienen el conocimiento adecuado frente a la decisión, uso, cuidado y mantenimiento que debe tener su implemento a la hora de transitar en su vehículo. Por eso existe Helmet Service Education. ¿Pero qué es? Es un servicio de capacitación que está dividido en tres fases. Antes, durante y después de la adquisición del implemento para que los usuarios de motociclismo adquieran los conocimientos adecuados de manera asertiva y poco convencional a comprar, usar y mantener su casco con el fin de contribuir a mejorar sus conocimientos y hábitos frente al tema para así promover una cultura de motociclismo seguro en nuestra ciudad. ¿Pero cómo funciona el servicio de capacitación? El servicio tendrá interacciones físicas y digitales durante el proceso. Como les había dicho, el servicio se va a dividir en tres fases. Antes, durante y después, empezando por el antes. Todo empieza descargando la aplicación e ingresando. Luego se le explicará al usuario en qué consiste la aplicación y por qué fue creada. Para empezar el proceso, el usuario tiene que registrar sus datos. Y así empezará el proceso de capacitación, el cual estará dividido en seis módulos. Cada módulo le dará una información relevante al usuario. Estos módulos estarán bloqueados para verificar el proceso del mismo. Luego, el usuario encontrará una lista de las tiendas certificadas más cercanas a su ubicación y adicional a ello, también podrá agendar una cita para continuar con el proceso. Por último, habrá un mensaje final de aclaración para que el usuario entienda que aquí no ha terminado el proceso de capacitación y continuará en la fase del durante. En el durante, el usuario llega a la tienda. Aquí empieza la interacción con el módulo físico y guiado por el asesor capacitado. Luego empezará el proceso de medición de la cabeza del usuario para hallar su talla correcta. Para ello se utilizará un accesorio común en motociclistas, es el Landyard. En la parte exterior tendrá frases alusivas al servicio y en la parte interna el metro en centímetros y ubicadas las tallas correspondientes. Se empezó en esa alternativa para poder brindarle al usuario un recordatorio adicional que puede tener una doble función. El módulo interactivo tendrá información adicional a la talla, como tipos de casco, nivel de seguridad, uso, materiales, certificaciones, despiece real de los componentes de un casco y comparación entre un casco certificado y uno que no lo es. Luego de eso vendrá el registro en el sistema del casco adquirido por el usuario, este con el fin de diligenciar los datos del mismo y así poderle brindar la tarjeta de propiedad física al usuario. Luego sigue la fase del después. En ella el usuario vuelve a ingresar a la aplicación. Para finalizar el proceso de registro del casco adquirido por el usuario debe escanear el código QR que le aparece en la tarjeta de propiedad. Luego les llegará una notificación de que su casco ha sido registrado exitosamente. Aquí empezará la hoja de vida del casco en donde se le dará al usuario información detallada, mantenimiento y cuidado y repuestos. Adicional, habrá unos módulos finales de información que deberá saber el usuario para poder finalizar el proceso de capacitación y obtener su certificado. Por último, la aplicación tendrá contenido y funciones adicionales que estarán clasificadas como informativas, como recordatorios, notificaciones, asesorías y demás referente al casco del usuario. Y de entretenimiento como espacios de participación para los usuarios, contenido de interés frente al implemento y en general en la categoría del motociclista. Esto es Helmet Service Education. Recuerda que bajo el casco todos somos uno. Hola, mi nombre es Jorge Naranjo y te voy a mostrar el proyecto Actívate de la línea de salud de interacción. ¿Sabías que, según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1.4 millones de personas no son lo suficientemente activas o son sedentarias? De estas, 7 de cada 10 personas son adolescentes. Pero, ¿cuáles son los efectos de un estilo de vida sedentario para nuestra salud? Bueno, en primer lugar tenemos sobrepeso, obesidad, problemas cardiovasculares, tenemos personas que son más propensas, paralizaciones y cansancio, desánimo y muy baja autoestima. Además de problemas para conciliar el sueño. ¿Cómo afecta al trabajo o un estilo de vida sedentario? Bueno, la falta de actividad física puede dar lugar a reducción de la productividad, menos rendimiento físico y más probabilidades de lesionarte. Es por esto que nace el proyecto Actívate. Actívate es un proyecto pensado en adolescentes entre 13 y 17 años, que pueden o no padecer de sedentarismo. Su finalidad es poder generar hábitos saludables hacia el futuro y poder generar motivaciones en ellos a la hora de realizar actividades físicas. Basándonos en las motivaciones psicológicas intrínsecas, que son aquellas recompensas internas, como la satisfacción de un trabajo bien hecho o unas felicitaciones, y las motivaciones extrínsecas, las cuales son recompensas físicas, como el dinero o los objetos materiales, decidimos desarrollar recompensas emocionales y adquisiciones tanto físicas como virtuales para generar estas motivaciones en nuestros usuarios. Mediante accesorios físicos buscamos garantizar que los usuarios realicen la actividad física y podrían interactuar al mismo tiempo con todas las herramientas de esta experiencia. En primer lugar, desarrollamos un set de manillas inteligentes que recogerán toda la información del usuario y la transmitirán a una interfaz digital, en donde también se podrá ver reflejada mediante estadísticas y unos objetos virtuales con los cuales podrá interactuar. Después, desarrollamos también un mando inteligente, el cual servirá para controlar todas las narrativas interactivas, y la cual se convertirá también en un puente para que el usuario pueda controlar los elementos virtuales desde la realidad. A continuación, creamos un esquema de narrativas interactivas como las que puedes ver en videojuegos, donde tú tomas las decisiones del protagonista y estas afectan el desarrollo de la historia. Estas narrativas tienen la característica de que se pueden repetir y siempre se va a poder obtener un resultado completamente diferente, por lo que puedes repetirlas las veces que quieras. Después, desarrollamos a nuestro protagonista. Mediante un software de modelado de personajes para videojuegos, construimos un avatar que puede ser personalizado y mostrado para emojis, y el cual será el reflejo de nuestros usuarios en la virtualidad. Por último, desarrollamos una interfaz digital en donde todos los componentes se conectarán, y que será la ventana para que los usuarios puedan utilizar todos estos elementos. Creamos un prototipo con la ayuda de algunos adolescentes para poder garantizar que cada componente fuera dinámico e intuitivo. A su vez, nos basamos en el diseño de interfaces para poder crear la mejor experiencia para ellos. En esta interfaz se pueden encontrar tanto los accesorios físicos, la personalización del personaje según el gusto de cada uno de nuestros usuarios, las diferentes historias, logros u objetivos que les brindarán recompensas tanto físicas como virtuales, entre otras muchas cosas más. Para terminar, desarrollamos un modelo de negocio en donde buscamos tener socios claves, como marcas deportivas, marcas de accesorios o marcas de ropa, y también escritores para desarrollar todo el resto de las historias, creando en conjunto una economía colaborativa y sostenible. Esto es Actívate, una historia de actividad interactiva. ¿Alguna vez has aplazado algo que es realmente importante? Me atrevería a decir que si no todos, la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Aplazamos las cosas que podrían significar un nivel de estrés alto. Sin embargo, no lo hacemos por gusto. Mi nombre es Nathalie Tenho y este es Duit, un ayudante de estudio. Como ya lo mencioné anteriormente, la mayoría de nosotros ha llegado a aplazar algo que representa una gran responsabilidad. Sobre todo ocurre en jóvenes, en este caso entre 17 y 21 años, ya que a esta edad es cuando más se procrastina. Este es el término correcto para referirse a la acción de dejar para mañana lo que se podía hacer hoy. Esto se debe a que durante esta edad se desarrollan las funciones ejecutivas, encargadas de formar el carácter y la toma de decisiones de una persona. Estas funciones son tres. La atención flexible, que permite dirigir nuestra atención a dos situaciones de forma simultánea. La memoria operativa, que permite memorizar algo ahora que usaremos después. Y por último, el control inhibitorio, encargado de elegir qué se hará primero. Es aquí en donde se desarrolla Duit. Duit, entendiendo que es nuestro cerebro el que se encarga de elegir lo que haremos y lo que no. Duit es un ayudante de estudio capaz de reducir el uso del teléfono celular, ya que a esta edad es el mayor distractor, y potencia su uso como una herramienta de estudio. Solo funcionará al conectar el teléfono, pues este se convierte en la pantalla que permitirá la interacción mediante la conexión NFC. Al detectar esta conexión, se abre una interfaz de estudio personalizable que permitirá organizar los deberes por tareas, subtareas y asignarles un tiempo específico para realizarlas. Este es el método de organización del diseñador Raider Carroll. Esta interfaz permitirá denegar permisos para el uso de aplicaciones que se consideren un distractor, y asimismo conectar las aplicaciones que son útiles al momento de estudiar. Inclusive podrá generarse una conexión con reproductores de sonido, ya que al conectar el teléfono, Duit funcionará como un altavoz. Esto para generar la estimulación de los sentidos. De esta forma se crean mapas sensoriales positivos. Es decir, al realizar una actividad y recibir estímulos sensoriales que se asocian a la sensación de productividad, al tener que realizar otra nueva tarea, si se reciben los mismos estímulos, se replicará la sensación de productividad que evitará la procrastinación. Estos estímulos sensoriales son el auditivo, mediante ondas alfa que mantienen la concentración o las listas de reproducción que el usuario podrá escuchar durante todo el tiempo de estudio o cuando él lo prefiera. El visual, mediante una representación lumínica de lo que ocurre al interior de su cabeza y la descongestión mental que se va realizando al completar las tareas. Y por último, el sentido del olfato, al liberar aromas cítricos al iniciar una tarea, ya que estos aromas despiertan al usuario y lo motivan a iniciar con una jornada. Y libera aromas leñosos durante la realización de las subtareas, ya que estos aromas mantienen la concentración. Duit cuenta con dos modos de interacción. El modo interior, en donde el dispositivo se mantendrá estático y necesitará de una fuente de energía fija para su funcionamiento. En este modo, responderá a comandos de voz y a gestos con las manos sin tocar el dispositivo, como deslizar a la izquierda para cancelar tareas, extender la palma frente al dispositivo para confirmar o deslizar hacia la derecha para navegar entre la interfaz. Y el modo exterior, ya que Duit cuenta con un componente inalámbrico que puede ser extraído para ser utilizado en otros contextos de estudio. Este cuenta con un chip NFC que guarda la información de la interfaz. En este modo, se requiere el uso de un dispositivo de audio, como unos audífonos, y sólo responderá a comandos mediante el táctil del teléfono, pero estimulará mediante audio y retroalimentación de la pantalla en el teléfono. Duit es una herramienta interactiva que facilitará el iniciar y continuar con un proceso de estudio juicioso que reduzca el nivel de procrastinación, desde la limitación de las distracciones, el uso de un método de organización y, por último, la estimulación sensorial del control inhibitorio.